Hola, soy Agatha de Croix, ex modelo internacional y coach de empoderamiento personal. En mi carrera de modelo he tenido que mantener un buen cuerpo sin fallar nunca. Y a mí me encanta comer. Como modelo, traté de siempre comer suficiente y rico, pero inteligentemente. Y eso no fue nada fácil. Por eso, tuve que involucrar un sabio manejo de la alimentación en mi vida. Aparte, no es siempre fácil ni agradable de perder peso. Vas al nutriólogo, pero una vez en casa ya no sabes qué hacer ni cómo cocinar. Por esta razón hice este programa en línea, muy práctico y accesible desde cualquier dispositivo electrónico. Te ayudará a comer mejor, sin mucho esfuerzo, sin mucho dinero y sin mucho tiempo. Una vez registrada, tendrás un acceso ilimitado y personalizado a una plataforma donde podrás encontrar más de 80 videos y documentos, incluyendo listas de compras, alimentos y menús, tutoriales súper sencillos y rápidos para cocinar en unos minutos platillos hermosos, sanos y deliciosos, secretos exclusivos para comer 5 estrellas, sin mucho dinero y sin engordar. Todo esto usando los alimentos los más básicos que se pueden encontrar. ¿Tienes miedo de que sea caro? Con mi programa comerás delicioso, sano y bonito todos los días por menos de la mitad de lo que gastas usualmente. ¿No conoces nada de cocina? No te preocupes, ya que este programa es fácil para cualquier persona avanzada o principiante. ¿Tienes miedo de aburrirte? Dentro de mi programa comes semi-vegetariano y eso incluye queso, carne blanca, pizzas, ensaladas, cremas, sopas, helados, hot cakes, comida inspirada de Japón, Italia, México, Indonesia y Francia. Y aparte de esto, pierdes grasa corporal. ¿Qué más pedir? ¿A cuánto valoras el hecho de perder peso, ganar en confianza, definir tus músculos, aumentar tu energía y vivir mejor? Da clic en el botón y te veo del otro lado para apoyarte en tus sueños.